El otro día, buscando algo que ver en la televisión, me encontré con el programa de Maricondo. Este programa me lo habían recomendado muchos amigos y me dijeron, no, es lo mejor que puede haber para poner orden a tu vida, a tu casa, el Feng Shui, bueno, un montón de cosas. Me dio muchísima curiosidad y me metí al programa para poder verlo. En este video vamos a explicar lo que pienso acerca del método Maricondo, si puede funcionar a todos y además de esto, la personalidad de nuestra querida amiga Maricondo. El orden es algo muy importante que nos permite vivir todos los días, poder encontrar las cosas y hasta cierto punto mejorar nuestro estado de ánimo. Pero hay de orden a orden. Tengo que decirles que a mí me impactó mucho el capítulo que vi de la serie. porque de una u otra manera es un poco extremo. He platicado con algunas personas que han intentado llevar a cabo el método Maricondo y resulta que a unos les funciona y a otros no. Y esto tiene mucho que ver con nuestros rasgos de personalidad. Es decir, tengo que decirles que no todos podemos ser tan ordenados. A veces es bueno tener un poco de desorden y yo me atrevería a decir un poco de flexibilidad. Algo que me llamó la atención es que encontré una noticia en la que mencionaban que Maricondo en algún momento había tenido un evento psicótico. No estoy 100% segura de que esta información sea cierta, pero lo que sí puedo decirles es que es muy notorio que tiene ciertos rasgos de personalidad que son obsesivos. Hasta podríamos decir que pudiera tener un trastorno obsesivo de la personalidad. ¿Saben cuáles son los rasgos obsesivos? El principal rasgo obsesivo es el perfeccionismo y la minuciosidad. Estas dos palabras, en lo primero que nos hacen pensar, es en el método Maricondo. Yo estaba viendo cómo doblan la ropa, que suena muy práctico, por supuesto, pero me atrevería a decir que no para todas las personas es viable. Y hasta cierto punto puede ser poner demasiada atención en algo como el orden. Sí es importante, pero también puede ser peligroso. Un segundo rasgo obsesivo precisamente es la falta de flexibilidad. Las personas con rasgos obsesivos tienen una dificultad para modificar sus actos, sus pensamientos y, por qué no, también el orden de su casa. Otro rasgo obsesivo es la elevada necesidad de control. Cuando pensamos en esto, ¿no les viene a la cabeza Maricondo y el método? De una u otra manera, trata de ordenar las cosas en un lugar específico. Y esto es un rasgo obsesivo. ¿Por qué el control es un rasgo obsesivo? Precisamente el control nos da tranquilidad. Hasta cierto punto en el método eso suena lógico. Si tenemos todo más controlado, podemos sentirnos más tranquilos. Pero considero que para algunas personas puede ser complicado el mantener esto. Y para otros puede hacerlo sentir súper, súper bien. Un rasgo obsesivo también es la poca tolerancia ante el cambio. Esto puede variar un poco en la serie porque yo he notado que en los capítulos ella dice que puede ser flexible en cuanto a las opciones que tienen las personas para acomodar sus casas. Pero en la vida real, una persona con rasgos obsesivos podría sentirse literalmente frustrado, angustiado cuando las cosas se cambian y no son exactamente como ellos lo desean. Yo quisiera imaginar a Maricondo cómo será en su propia casa porque probablemente sea intolerante cuando no se sigue el método o el orden que ella haya puesto dentro de su hogar. Otro rasgo obsesivo, la exigencia hacia los demás. Las personas con rasgos obsesivos pueden ser muy exigentes hacia los otros. Es decir, tienen una necesidad de poder tener el control de las cosas porque eso les da tranquilidad. Cuando ven que las personas de su alrededor no pueden tener ese mismo orden o tienen un método diferente o son mucho más flexibles, pueden llegar a sentirse molestos y ser muy exigentes. Por ejemplo, una mamá que tenga muchos rasgos obsesivos y tiene un hijo, imagínense, con trastorno déficit de atención o que sea muy desordenado, literalmente puede convertirse en un caos. O a lo mejor una señora que se casa con un hombre que es súper desordenado y ella es muy obsesiva. Puede llegar a causar problemas dentro de la dinámica de la familia. Pues yo diría que en el caso de Maricondo y el método, pues podría funcionar para algunos, seguramente personas con rasgos obsesivos. O es más, aquellos podrán decir, pues yo ya tenía un método muy parecido al que Maricondo hace o ha hecho ahora en un libro. Pero creo que para una persona que dentro de sus rasgos sea muy desordenado, el método puede ser prácticamente imposible. Y el último rasgo es la inflexibilidad. Y honestamente es lo que más me preocupa porque estoy convencida que la vida tiene que ser flexible. No todos somos iguales, no todos podemos resolver un problema de la misma manera. Y es más, no todos tenemos la misma tolerancia al orden y al desorden. Así es que la flexibilidad nos puede hacer mucho más felices. Para todos aquellos que siempre me preguntan, ¿y cuál es el método para ser más feliz? O ¿cómo puedo sentirme más feliz? Bueno, yo les diría, no hay un método, no hay una regla, no hay una receta de cocina. Eso sería muy inflexible. Pero la verdad es que todos podemos ser muchos más flexibles y eso nos puede dar más tranquilidad. Amigos, espero que este video les haya sido de utilidad. Si ustedes son aquellos que han intentado el método Maricondo y no lo han logrado, bueno, que recuerden que hay métodos que pueden llegar a ser más flexibles o que probablemente ustedes puedan adecuarlos a su tipo de personalidad y a su forma de vida y ver que un poquito de orden, a nadie nos cae mal, pero bueno, un orden tan extremo para algunos puede llegar a ser muy complicado. Yo soy la doctora Estefanía del Águila, fan y psiquiatra. Recuerden suscribirse a mi canal, darle clic en la campanita, dejarme todos sus comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!